Quisimos armar nuestra familia, los hijos biológicos no llegaban, hicimos varios tratamientos y mi marido tuvo un llamado de iniciar el camino de la adopción. Y bueno, estuvimos esperando un par de años, el llamado nunca llegaba, así que ahí mismo dentro del juzgado nos dieron la idea de que salgamos a buscar en otras provincias. Y bueno, y así fue con unas vacaciones, nos fuimos a la provincia de Misiones, en Puerto Libertad, cerquita de Iguazú. Fuimos a ese hogar y bueno, y ahí conocimos a Letiana y Ezequiel aquí presentes. En aquel entonces tenían tres añitos y medio y cinco años y medio, eran muy chiquitos. Y ahí comenzó nuestra lucha para tener nuestra familia. Después de un año y medio de estar peleando con la justicia, porque la justicia no se comprometía con los nenes. Fue ahí cuando decidimos con mi esposo de que yo me quedara en Puerto Iguazú con los nenes cerca del hogar y él se vino a trabajar a Buenos Aires. Yo pasé a vivir siete meses en la provincia de Misiones, me alojé con los nenes en esa casita que me dieron, me cedieron. Y bueno, y fue ahí donde empecé a tener ese contacto de ese vínculo de familia y de mamá e hijos. El primer contacto fue con él. Él estaba durmiendo en un piso porque hacía mucho calor en pleno verano. Y lo despertaron y le dijeron a ese, mira quienes vinieron a verte, a conocerte. Y bueno, y fue ahí cuando Ezequiel se despertó y vino y nos dio un abrazo como si nos conociera toda la vida. Y bueno, y eso nos enamoró. Y bueno, después conocimos al tiempo a Betiana también. Y bueno, pasó un tiempo hasta que tomamos la decisión de adoptar esta pareja de hermanitos. Porque Betiana, cuando ella era chiquitita, tenía un par de meses de vida, tuvo una quemadura en su casa, tuvo un accidente y nunca la hicieron tratar a ella. Y entonces, bueno, teníamos que asegurarnos de que realmente podíamos sacarla adelante, ¿no? O sea, brindarle lo que ella necesitaba. Y un día yo la estaba matando a Beti ahí en el parque del hogar. Y ella me dijo, vos no me querés adoptar. Dice, no querés ser mi mamá. Y la verdad es que fue algo que marcó nuestras vidas porque eso es como que nos dio el puntapié, ¿no? Para decir, bueno, sí, vamos por ella también. Cuando ella me acabó y yo le dije que si ella quería ser mi mamá me dijo, bueno, ahora vamos a empezar todo el tratamiento. Y se puso muy contenta, lloraba cuando yo le dije eso. Y empezó con el juez y después... Y ella lloraba. No, me puse más contenta cuando el juez dijo, bueno, pueden ir a Buenos Aires. Y ahí me puse más contenta porque iba a empezar la escuela, que en el hogar yo no iba a la escuela. No la escolarizaba. No fui al jardín ni a otra escolar. Por el tema que a mí me hacían dueling cuando iba a la escuela. Y acá, en la escuela que yo voy, no me hacen dueling. Y directamente me aceptaron como yo soy. Pero ahora con mi familia estoy muy contenta porque ellos me quieren mucho, me ayudan en cada cosa. Y eso... Y ya está. No tengan miedo de adoptar niños más grandes, ni hermanitos, porque la verdad que es algo muy bendecido. Es muy lindo. Y nosotros tenemos nuestras familias, sí. Somos cuatro. Íbamos a ser tres y de tres pasamos a ser cuatro. Nos multiplicamos sin pensarlo. Pero la verdad es que estamos muy felices. Estamos muy agradecidos de la vida, de lo que Dios nos dio. Bueno, son historias conmovedoras. ¿Vieron la sonrisa de Betiana? Hermosa, hermosa. Muy feliz. Seis operaciones le hicieron Roberto y la mamá y Fabiana desde que llegaron a Buenos Aires. Y ahora esperan la adopción definitiva porque los chicos quieren tener el apellido de Fabiana y de Roberto. ¿Hace cuánto están esperando la adopción definitiva, Janine? Y desde hace cinco años, cuando los trajeron de Misiones, están todavía esperando ese papel que dicen, es lo que necesitamos además para el tratamiento de Betiana, por las obras sociales y un montón de cosas más. De toda la parte. Tanto a veces que hablamos de la justicia penal, por las cuestiones que pasan, deberíamos poner el ojo también en este tipo de justicia de familia que provoca estos estados de angustia en gente buena. Porque Roberto y Fabiana es gente buena. Y que no merecen tener este estado de espera tan prolongado para concretar todo el amor que tienen para dar. Y que está a la vista, son esos chicos que en toda la nota, abrazados a la mamá, a Betiana y el más chiquitín, el hermanito, abrazando a esa mamá y con una sonrisa a Betiana y queriendo que esos papás ya tengan todo legalmente. Ellos ya lo sienten sus papás, los llaman papás y son sus papás. Pero que el tramo legal que es tan importante es también lo destaque y lo compruebe. Yari, nos encantó. Pueden volver a verla en tn.com.ar y dejan sus comentarios. Y además también, como decimos siempre, que compartan sus historias, que nos dejen los mensajes y así quizás la semana que viene están ustedes acá compartiendo la historia con Domi y con Cana. Ojalá que así sea. Así es. Siempre es gratificante encontrarse con gente buena. Verdad que sí. Bueno. Última.